... Tenemos algo importante que anunciarles y es algo que les atañe directamente a ustedes... ...porque GiraldaTV ya está en internet. Ya puedes vernos en directo a través de giraldatv.es... ...estés donde estés, vivas en Sevilla o vivas en Australia. Nada será igual desde ahora. Toda nuestra programación a la carta para que nos veas a la hora que quieras... ...todas las veces que quieras. Además es muy fácil que participen con nosotros. Tenemos un chat en directo con el que interactuar con los que estamos aquí en la televisión... ...y con el resto de espectadores. ...en tiempo real. Te seguimos contando la trascienda de nuestra televisión en nuestro blog... ...donde podrás conocernos mejor y por supuesto, seguiremos estando en Facebook y en Twitter. ...